Llama Arturo Núñez a legisladores federales electos del PRD gestionar recursos para Tabasco, México, DF. 29 de julio. Apoyo para actualizar la legislación federal en beneficio de Tabasco y gestionar mayores recursos para esa entidad solicitó el gobernador electo de ese estado, Arturo Núñez Jiménez, durante un encuentro que sostuvo con senadores y diputados federales electos y en funciones del Partido de la Revolución Democrática, PRD. Invitado a la reunión convocada por la dirigencia nacional del PRD con los integrantes del grupo parlamentario electo y con los actuales senadores o las tequistas, el mandatario llamó a quienes integrarán el próximo Congreso de la Unión y a los que actualmente forman parte de él, a poner todo su empeño para que a esa entidad del sureste le vaya mejor en la distribución de recursos. Conocedor del entramado legislativo y experto en el tema, pues ha sido diputado federal y senador de la República, durante la reunión encabezada por la secretaria general del PRD, Dolores Padierna Arturo Núñez dio un mensaje en el que solicitó el respaldo de los legisladores, a fin de que su estado haga frente a los retos que tiene por delante. En su intervención también abordó temas cruciales para el desarrollo nacional, y expresó que no debe aceptarse el señalamiento de que el país está estancado porque el Congreso de la Unión no funciona, toda vez que ese es un diagnóstico falso, pues demostré con datos como el legislativo ha estado produciendo acuerdos de reformas constitucionales y el país en esa parte no está paralizado. Al respecto, el mandatario electo de Tabasco donde la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano terminó con 83 años de hegemonía del PRI y con uno de los llamados bastiones de ese partido en el país dejó en claro que esa afirmación no es una actitud de autocomplacencia, porque si no hacemos el diagnóstico correcto, entonces no podremos hacer propuestas correctas para el país. Por eso, quienes sostienen que el que está mal es el Congreso, lo que quieren es reducirlo, acudir a cláusulas de gobernabilidad y disminuir la expresión de la pluralidad y eso no es posible, pues donde no hay consenso es en algunos temas básicos para el país, manifestó Arturo Núñez ante el aplauso generalizado de los legisladores. Finalmente, el gobernador electo de Tabasco dijo que uno de esos temas básicos es la llamada reforma estructural y eso tiene que resolverse, a lo mejor con un referéndum, pidiendo su punto de vista a todos los mexicanos y que no sean solo 628 legisladores los que tomen la decisión de 113 millones de ciudadanos.